Amigos míos, tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa A Punto, la ventana plural para la discusión de las ideas. Para la discusión de las ideas. Tenemos dos temas que son relevantes. Uno, la posibilidad de detención de María Corina Machado, que fue denunciada por ella misma en una carta dirigida a la comunidad internacional, a 18 países más. La Unión Europea alertó la posibilidad de su detención. Tiene que ver obviamente con, pienso, que tiene que ver con la ley antifascismo que está diseñada en cierta medida para detener a María Corina Machado, para meterla en la cárcel. Es la impresión que tenemos nosotros. Y ahora también fue aprobada el día de ayer la ley en defensa del esequivo. También se le señala a ella de defender los intereses de Guyana. Por cierto, el día 8, ya quedan pocos días, para que Venezuela tenga la oportunidad de presentar su memoria ante la Corte Internacional de Justicia. Pero el gobierno ha dicho que no va a reconocer la Corte Internacional de Justicia. Pero vamos con María Corina y el tema. Y el tema principal. La opositora venezolana María Corina Machado alerta la posibilidad de su detención injustificada. La líder venezolana María Corina Machado, principal rival del presidente Nicolás Maduro, pero inhabilitada políticamente, alertó este miércoles que corre el riesgo de ser detenida de manera injustificada en el momento en que el Parlamento discute una ley contra el fascismo que apunta a la oposición. Machado envió una carta a los 18 países más la Unión Europea como bloque que participaron en la conferencia sobre Venezuela, realizada en Bogotá el 25 de abril del año en curso, enfocada en el alivio de sanciones a cambio de condiciones electorales. Por cierto, ayer Leopoldo López, reiterando sus errores y lo que lo aleja de Venezuela y de los venezolanos, en mi opinión, volvió a pedir que Estados Unidos no ceda en las sanciones y que le apriete las clavijas a Maduro o a los venezolanos. A mí me parece que a los venezolanos. Nicolás Maduro no hace cola en la gas.